Oh, mi Jesús, mi amado, quiero buscarte a ti para volar. Oh, mi Jesús, mi amado, quiero regalarte mis lágrimas, tus pies, quiero esa luz y así permanecer. Mi amor, mi Jesús, mi amado, quiero ser. Oh, mi Jesús, mi amado, quiero ser. Oh, mi amor, mi amor, quiero ser. Oh, mi Jesús, mi amado, 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 quiero ser.